cómo activar el aumento de graves en televisión y sense si quieres activar esta opción en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo primero de todo tienes que estar en algún canal cuando estés en algún canal tienes que darle al botón de menú que es este botón que tiene un cuadro y dos líneas dentro ahora cuando estás dentro del menú tienes que bajar y entras en ajustes luego como puedes ver aquí arriba en la parte izquierda estamos en imagen tienes que entrar en sonido le das ok para entrar y luego entras en la opción configuración del modo sonido cuando estés dentro de configuración del modo sonido tienes que bajar de nuevo y tienes que activar la opción aumento de graves le das ok para activarlo y ya tendríamos activada esta opción y así sería espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería un me gusta y que te suscribieras hasta la próxima